Vamos a levantar nuestras manos por un momento. Vamos a empezar un cántico nuevo delante del Señor. Le damos gracias Señor. Aquí estamos para Ti. Somos sacerdotes delante de Ti. Queremos ser como David. Entramos en un lugar santísimo con adoración. Vamos a empezar a darle gracias a Dios en tus propias palabras. Aleluya. Cada uno de ustedes levanta. Oh Señor. Aleluya. Tú eres digno. Se ha exaltado. Toma tu lugar Señor. En medio de nosotros. Amén. 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 One, two, three, four. Única razón. Única razón. Amén. Te adorazó. Eres único. Único, único. Único, único. Para vivir. Eres tú mi Señor. Única verdad. Está en ti, es mi luz y mi salvación. Mi todo amor, eres tu Señor. Y vos siempre regalabas. Eres tú. Eres todo. Poderosos. Eres grande, majestuoso. Eres fuertes, intensivos. Y no hay nadie como tú. Oyo, 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 oyo. Oyo, 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 oyo. Las polares, pero están escuchando sus voces. Válicas. Única razón de mi adoración, eres tú y mi soledad, el único único para vivir, eres tú y mi Señor. Única verdad, está en ti, eres mi luz y mi salvación, el único amor, eres tú y mi Señor, y por siempre, cada vez, eres todo poderoso, eres grande y padre, eres como tú, eres suerte, invencible y no hay nadie como tú, eres todo poderoso, eres grande y maravilloso, eres suerte, invencible y no hay nadie como tú. ¡No hay nadie como tú, eres suerte, invencible y no hay nadie como tú, eres todo poderoso, eres grande y maravilloso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. ¡No hay nadie como tú, eres suerte, invencible y no hay nadie como tú, eres todo poderoso, eres grande y maravilloso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú, eres todo poderoso, eres grande y maravilloso, ¡No hay nadie como tú, eres todo poderoso, 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 eres todo poderoso Amén. 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 Amén Amén. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Plus terminó! ¡Aleluya! ¡Resaltamos! ¡Bamón! ¡Resaltamos! 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 ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío!